...hacen paro y te vuelven loco y no te dejan gobernar. Hablando de no dejar gobernar, habló Edgardo Llano, el presidente de la Asociación de Personal Aeronáutico, APA, el escrachador de senadores. Pocas cosas más cobarde en política que escrachar como acaba de hacer este personaje. Mirá. En el caso nuestro, las personas que atienden el Chequín Nuestro, preguntarles por qué votó de esa manera, por qué votó contra los intereses de la provincia, por qué votó contra los intereses de los trabajadores, pero no es ni para seguirlo, ni seguirlo en ningún lado. Pero usted dice que le avise a los pasajeros. Su frase fue que se le avise a los pasajeros. No fue que el del Chequín le diga, dígame por qué votó. Es que el pasajero tiene derecho a saber quién votó cada uno de sus senadores. Como no los conocen, es lo que pasa, la gente no sabe quién son. Y como el voto es público, creo que la gente tiene derecho a saber quién es el representante que votó y no le conoce la cara. Lo que queremos es que sepan quién es y cada uno ya da cargo y será responsable de su voto. ¿Cómo fue? Porque en este caso el voto de los senadores va a dejar a muchas provincias sin vuelo. Es curioso, ¿no? Es como si usaban el avión como su casa, ¿no? El avión es un espacio público. Es como si yo vaya a la esquina de la casa de Llano para que se enteren quién es Llano. Estoy en la esquina de su casa, un sindicalista ideologizado, escrachador, ¿no? Pero sí, actúan como si los aviones fueran de ellos. Cuando deciden que la gente no pueda viajar, deciden que los aviones son de ellos y los aviones no despegan. Deciden como si los aviones fueran de ellos. Mirá si nosotros dijéramos, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar acá, sindicalista, vamos a contar a la gente dónde viven, cuántas propiedades tienen, las patentes de sus autos, cuánto ganan, dónde estudian sus hijos. Pues básicamente es entrar en el mismo juego. No creo que a él le guste ese juego. ¿Cuántos sindicatos se han metido en Aerolínea, Luis? ¿Siete, ocho, no? Por lo menos, por lo menos, ya no es uno de los más importantes. Pablo viró el otro. Otro, extorsionador, ¿no? Fueron protagonistas de los últimos grandes negocios que pasaron por Aerolíneas Argentinas. Desde la designación de los pilotos, los pilotos militantes, la azafata militante, vos recordarás el tema de la vacuna y el caso de la azafata que lloraba por la llegada de la vacuna. Después, bueno, era muy cercano a uno de los sindicalistas. Grandes negocios. Silvina, parece una especie de unidad básica metida en una aerolínea, ¿no? De bandera. Exactamente. Y vos fijate que lo mismo, lo mismo que había pasado con el resto de los sindicalistas en el gobierno de Alberto, ni aparecieron. Y ahora vuelven a aparecer manifestándose, poniendo de rehenes a los pasajeros y también a, bueno, a los otros trabajadores que no quieren sumarse a esto. Es muy común. Y nadie sabe y nadie termina de conocer el patrimonio de los sindicalistas, ni se sabe por qué están en tantos mandatos repetidos, sin límite de tiempo. Bueno, esas son cuestiones que quedan pendientes. ¿Lilia? La gente ahora sabe qué es lo que hacen los sindicalistas, está viendo cómo se manejan, cómo proyectan ellos sus miserias, porque dicen que nosotros los libertarios somos fascistas. Y lo que hizo este tipo es no solo fascista, sino que es un perseguidor, porque expone a una persona que está viajando adelante de un montón. Sí, como dijiste, una unidad básica propia. Por el hecho de pensar distinto. Y aparte está esta cosa de que... ¿Vos te acordás cuando solamente repartían página 12? Sí, ¿te acordás? Que alguien subía con clarín y lo miraban con una cara fuerte, todo eso, ¿no? Opresivo, ¿no? Y aparte te quieren hacer creer que Aerolíneas es de los empleados de Aerolíneas. Aerolíneas es de todos nosotros. Perdón que se los recuerde de esta manera. Aerolíneas no es de los pilotos ni de las azafatas. Pero Millet ofreció entregársela a los empleados y que se hagan cargo. ¿Por qué no aceptan? Digo, yo siendo un empleado y si creo que mi empresa puede funcionar bien sin necesidad de... Bueno, la tomo y me hago cargo. Bueno, Aerolíneas tiene primero... La primera respuesta es porque tiene una deuda funcional la Aerolínea que consiste en que tiene más empleados y más pilotos por avión que lo que tiene cualquier Aerolínea comercial en el mundo. Entonces, así como está, es inviable. Pero cuando nosotros hablamos de los sindicalistas, de los sindigarcas o de la casta sindical, nos decía Federico Aurelio que lo que más indigna a la gente es la eternización de los sindicalistas. Esa tira donde uno ve 30 años, 40 años, 39 años, 39 años, 38 años, 38 años, 37 años Moyano, 34 años Gerardo Martínez... Pero están mejor, digamos, los empleados de cada uno de esos gremios. Después de 34 años de gestión, después de 37 años... ¿Están mejor? Ellos sí están mejor. Cada vez se visten mejor, cada vez que viajan en mejores autos, cada vez tienen más hoteles, cada vez tienen más beneficios. Pero los empleados están cada vez peor. Hay un datito, Luis, que justo estábamos hablando de exponer, los sindicalistas piden exponer a los senadores. Me parece, hay indicios de que parece que no se quieren exponer ellos. ¿Quiénes? ¿Los sindicalistas? Sí, investigando a este listado que estábamos viendo, estaba revisando algunas de sus propiedades para ver, bueno, también un poco en qué situación andan, ¿no? ¿Qué tipo de propiedad tienen o reportan a la AFIP? ¿Y sabes qué me llamó la atención? En el caso de Palazzo, de Sergio Palazzo, de bancarios. Ustedes saben que se pueden buscar las propiedades en lo que es Google Maps. Usted puede agarrar y mirar la propiedad como si fuese... Sí, como una patente o un auto. Claro, como si fuese una foto que está parada en la calle y mira. Cuando algún usuario pide, puede pedirle a Google Maps borronear la foto. Por ejemplo, si aparece una cara o aparece un auto o aparece una propiedad que no quiere que se vea. Su propiedad estaba borroneada. Eso es buenísimo. O sea, que si yo no quiero que se vea, qué sé yo, una planta, mi auto o mi propiedad, sobre todo desde arriba, ¿no? Desde arriba, desde el costado. Después de que si tú estás sentado, te pareces en medio de la... Pero tenías un trámite en Google para que eso suceda. Exacto. Casualmente, la propiedad que tiene reportada en AFIP, te ha todo borroneada, no podés verlo desde el street. Yo recuerdo que con Silvina Martínez estuvimos viendo, por ejemplo, las propiedades de Taylade, que creo que tenía una casa en un country de Moreno. No sé si era Moreno. Malvinas Argentinas. Y eso lo hicimos con el Google Mac, ¿no? Exactamente. Eso no lo podrías hacer en este caso. No podés ver las características de la... En el gobierno de Cristina, de hecho, esto lo hacen porque... Ya saben cómo viene la mano. En el gobierno de Cristina, yo me acuerdo que mostraban con imágenes satelitales y decían, este empresario no declaró su pileta. Y mostraban la pileta. No. Eso no lo hacen con trono en esa hora. Ya saben. Arbalo está haciendo con drones. Arbalo hace eso. A ver. Pero en China te borronean las cosas. En China las bases militares están borroneadas. En La Rioja lo que quieren hacer es borronear al periodismo en general y al periodismo de investigación en particular. ¿No, Luis Azulla? Contanos. Sí. Y si están viendo este programa, bueno, hay nombres para que debuten con este proyecto. Mirá, hablando en serio, van a cambiar la constitución provincial en La Rioja. Me mandaron el proyecto de la constitución. La verdad que es imperdible punto por punto. ¿Por qué? Pero nos centramos en esto. Y porque cercenan varias libertades individuales. Ahí está la convención constituyente. Proyecto de reforma, reformulado de la constitución en lo que respecta a la libertad de pensamiento. Libertad de expresión, libre acceso a la información pública, protección de la libertad de prensa. Acordate que Quintela había pedido que este canal y otros canales de noticias no se difundan para llenarle la cabeza de ideas podridas a los riojanos. Somos tóxicos para los riojanos. Exactamente. Pero mirá el artículo que tiene que ver con la práctica del periodismo. Fijate esto. Artículo sobre el abuso a la libertad de expresión. Abuso a la libertad de expresión. Que serán punibles hechos constitutivos de delitos comunes. Quedarán sujetos a las responsabilidades patrimoniales ulteriores del ejercicio individual de derechos de quienes hayan visto afectado su honor, intimidad, dignidad o hayan sido privados. Hoy, por ejemplo, si Moyano se sintió que afectaron su honor, nos demanda. ¿Por qué? Porque si algún informe periodístico... No des idea, por favor, no des idea. Si algún informe periodístico es utilizado luego por la justicia para investigarlo, el periodista es el responsable. O sea, la única forma de salir en la rioja en este momento es decir qué bueno es Quintela, qué bello es Quintela. No, este es el fin del periodismo de investigación. O sea, si una investigación periodística termina en una causa judicial, el periodista es el responsable. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Quintela es bueno. No, ¿sabés qué? A ver, lo que Quintela debe ignorar es que estas cosas a los periodistas que nos importa mucho nuestro laburo. A mí, yo lo primero que quiero hacer es tomarme un avión a la rioja, porque lo primero que pienso es la cosa que tienen que ocultar. Claro, es que podrán callar a los periodistas de la rioja, pero no van a poder callar a los periodistas que están por fuera de la rioja. No, pero es muy probable que muchos periodistas en la rioja estén, no puedan laburar de manera, con comodidad y con libertad. Pero debe haber otros que lo hacen, siempre hay otros que lo hacen. Eso no se puede tapar el sol con la mano. Pero trasladarlo a escala nacional hay que tener mucha ansia. Es inconstitucional, no pasa por un juzgado. Yo estoy en la Comisión de Libertad de Expresión, justamente, claro, y quieren hacer una reunión llevando a todos los periodistas que fueron ofendidos por Javier Milay. Así que si alguno se sintió ofendido alguna vez por Alberto Fernández, me avisan, o por Cristina, me avisan. Por cualquiera, por todos. Y los invito a que también vengan a la Comisión de Libertad de Expresión. Cristina, Alberto, todos los presidentes. Y Javier Milay también, ¿no? Obviamente. No, si se siente ofendido... A ver, lo que le hicieron en Jujuy, con Morales. No, no, por supuesto. Todos, todos. Gracias a todos. Brevísima pausa. Ya se está preparando el señor Paulino Rodríguez. Y no estoy viendo mal, ¿no? Porque me está tapando el monito. Ya está listo. Saludo como Perón. Saludo como Perón. ¡Viva Perón! Tengo un marquín, tenme, Luis.